¿Qué tal? Muy buenos días, Palpalá Informa. Mi nombre es Silvia Sarmiento, soy la directora de la Escuela Pío Martigena 207. Hoy, la verdad que recordando este día tan importante que es el 10 de noviembre, el Día de la Tradición, así que todos con un número alusivo a este gran encuentro. Esta jornada inició con una gran mateada a las 8 y media de la mañana y después con los números alusivos de acuerdo al día que estamos transitando hoy. La verdad que todo lo que concretamos en nuestra institución es gracias a la colaboración de los papás que siempre están acompañándonos. Y ya vísperas del Mundial, así que esperando este gran debut de nuestra selección. Estamos preparando todos los preparativos para ver el partido. Para las caravanas que se van a realizar, patucadas y bueno, todo lo que lleva a este gran acontecimiento que es el Mundial. Eso, por supuesto que salimos campeones y como siempre desde lo educativo, acompañando esta selección y trabajando todos los saberes que ya nos queda a punto de cerrar un ciclo, los últimos saberes para trabajar a través del Mundial. Un saludo inmenso para todas las familias que siempre nos acompañan, para los peques que siempre están atentos y siempre dispuestos a cada una de las propuestas que plantean los docentes y principalmente para ellos, porque ellos son los protagonistas de organizar todo esto junto a sus alumnos. Muchísimas gracias y siempre el acompañamiento de todo y orgullosa de ser la directora de esta escuela. ¡Gracias!